¿Puedes tocar la luz? Que va Y con esta vamos a trabajar Hay que cambiar un poquito A ver sale mejor Y por que no recordamos el viejito No está bien lo que estamos haciendo Ya no tiene razón continuar ¿De qué sirve que seamos amantes? ¿Hasta dónde podemos llegar? Que llegaste muy tarde a mi vida despertando una extraña pasión mentiras y muchas mentiras me escapé para darte mi amor no está bien no está bien lo que estamos haciendo malgastas amigo tu mejor edad mientras mientras yo por venir a tus brazos estoy respirando demasiado en mi hogar sé sé que yo estoy jugando con nombre que estoy arriesgando mi felicidad pero sé pero sé que ahora estamos a tiempo lo siento lo nuestro se debe acabar a 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